Ya hemos dado detalles en días pasados, pero pues a pocos días de que se tome esta decisión, le agradezco al ministro que me tome esta comunicación que me reciba esta mañana. Ministro González Alcántara, buenos días. Buenos días, yo soy el que agradece la invitación y además la oportunidad de hablar con su público y con usted, a quien respetamos mucho, doña Susana. Le agradezco mucho, ministro. Gracias, ministro. La organización de este tipo de encuentros y de esta oportunidad de poder platicar con su auditorio y con usted en especial, es un privilegio que agradezco muchísimo. Pues, ministro, a ver, déjeme preguntarle, déjeme empezar por su carta de renuncia. Entre otras cosas, usted dice que este proyecto, que usted le apostaba a que se privilegiara el diálogo, el compromiso para atender las demandas apremiantes de una mayoría de la ciudadanía que había sido olvidada y relegada. Pero, dice usted textualmente, me equivoqué. Me equivoqué al creer que prevalecería la razón sincera y libre por encima del clamor de las pasiones. Y mi error, como el de muchos, nunca me permitió imaginar un escenario como el actual. Aunque tengo la fortuna de continuar ejerciendo el encargo que ha sido para mí un honor desempeñar, quien el que he tratado de servir, hoy se me pretende someter a una contienda electoral masiva e incierta. ¿Esperaba, ministro, una respuesta distinta de la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, de la presidenta y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él, durante toda su campaña, desde los noventas, finales de los noventas, siempre señaló que él sería un hombre muy respetuoso del derecho de las resoluciones judiciales. Y con relación a la actual presidenta, siempre dijo que ella iba a respetar lo que resolvieran los tribunales. Y aquí nosotros encontramos con que pues nada de eso ha sucedido en términos generales. Se ha cuestionado la legalidad de las resoluciones, se ha cuestionado el sistema de impartición de justicia en nuestro país, pero sobre todo en las últimas fechas se ha cuestionado la falta de legitimidad, entre comillas, de los nombramientos de los funcionarios judiciales. Hay que recordar que en el 94 se simbró nuestro país cuando el presidente Ernesto Zedillo decidió modificar la estructura de la Suprema Corte, bajar a 11 ministros, dividir en dos salas, cuando había cuatro salas y una auxiliar. En términos generales, cambiamos el sistema de selección de los funcionarios judiciales. En el pasado eran los ministros quienes decidían quién era juez del distrito, quién era magistrado federal. Eso pues era mal visto por la sociedad, era mal visto en algunos sectores, sobre todo en los empresarios, los estudiantes de derecho, los profesionistas que decían, bueno, es que ese juez es de fulano de tal, etc. Entonces cambió el sistema y fortalecimos la escuela judicial. Le apostó México como una sociedad, y el ejemplo fundió en América Latina, de formar a los jueces mediante una carrera judicial muy larga que se tiene para llegar y acceder a un juego de juez o de magistrado. Esta competencia abierta pública permitió que la sociedad se enriqueciera al tener mejores juzgadores. Y después, por una cuestión política, se dice, pues mejor que los elija el pueblo, sin saber ni entender la población, a quién está eligiendo, y sobre todo que los funcionarios actuales no están capacitados para entrar en una contienda electoral. No es lo mismo un diputado que hace promesas a lo largo de toda su campaña a un juzgador que no puede comprometer a quién le va a dar la razón o a quién no se le va a dar. Con el ingrediente adicional de que no faltarán grupos empresariales, grupos de presión dentro de la sociedad, incluida la Iglesia, si quieren tener a sus propios juzgadores, si ya no estamos en narco o aquellos vinculados con esos delitos que tanto han lacerado a la sociedad mexicana. Yo creo que este cambio de sistema es un cambio no beneficioso para nuestro país. No beneficioso para el país, ministro González Alcántara. Bueno, preguntarle, usted propone una salida, algunos dicen que política, otros dicen que jurídica, en realidad creo que es una salida político-jurídica. Sí, usted tiene toda la razón. Es una salida política y jurídica a la vez. Todas las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tienen contenido político porque van dirigidas a toda la sociedad. En el jurídico porque nosotros somos, en términos generales, juristas, y así ha sido tradicionalmente la historia de los funcionarios judiciales, sobre todo de los ministros y ministras que han enriquecido con su conocimiento, es algo. ¿Por qué digo que es una resolución de carácter político, como usted dice? Porque nosotros nos hacemos a un lado. Somos deferentes al legislador y decimos los ministros, no tocamos esa parte, por consenso, por comentarios con los mismos ministros. Se nos ha criticado que somos jueces y parte, que pretendemos proteger nuestros intereses, que pretendemos defender nuestros privilegios, que pretendemos quedarnos en la posición. No, ya presentamos una renuncia. Yo, ya antes de la presentación de la renuncia, presenté un proyecto a la opinión pública para que todos se pronunciaran, para que pudieran enriquecer el debate, el debate público. Desde que llegué yo a la Corte he sostenido abiertamente, y eso estoy convencido, no es una posición política, estoy convencido de que deben de conocerse los proyectos de resolución para que las partes puedan decir que están de acuerdo o no están de acuerdo. ¿Qué más publicidad que darla a conocer el lunes a primera hora? Sí, tratar tiempo de reflexionarlo, asimilarlo, entenderlo, porque no es un tema difícil. Ministro, ¿me aguanto un poquito porque me alcanza el corte? Regreso con usted, si es tan amable.